La masacre de Bundeneh tuvo lugar el 29 de diciembre de 1890, cerca del arroyo Bundeneh en la reserva india de Pine Ridge ubicada en el estado de Dakota del Sur y fue el último episodio de la guerra india en los Estados Unidos. Unos 320 indios Sioux Lakota entre los que se encontraban más de 200 mujeres y niños fueron asesinados prácticamente a sangre fría por las fuerzas regulares del séptimo regimiento de caballería de los Estados Unidos comandado por el mayor Samuel Whiteside y el coronel James William Forsyth. En 1890 las guerras indias estaban concluidas por desaparición de uno de los contendientes. Lo que quedaba de lo que habían sido los indios de las praderas eran escasos grupos de seres humanos recluidos en reserva, intencionadamente elegidas fuera de su hábitat natural donde morían de hambre y enfermedades. En la mañana del 29 de diciembre los soldados estadounidenses armados con cuatro cañones de montaña entraron en el campamento de los indígenas Lakota para desarmarlos. Una versión de los hechos afirma que un miembro de la tribu llamado Blas Coyote no se quería deshacer de su fusil porque decía que le había costado mucho dinero. El fortejeo para quitarle el arma se intensificó y ésta se disparó. El sonido de la detonación provocó que todo el séptimo regimiento comenzara a disparar de manera indiscriminada contra los nativos matando hombres, mujeres y niños e incluso algunos soldados estadounidenses. Los guerreros Lakota que todavía no habían entregado sus armas respondieron al fuego pero pronto fueron abatidos. Los Lakota supervivientes huyeron pero la caballería estadounidense les persiguió y mató a pesar de que muchos de ellos iban desarmados. Veinte miembros del regimiento fueron condecorados con la prestigiosa medalla de honor por haber matado al mayor número de indios. En el año 2001 el congreso nacional de indios americanos aprobó dos resoluciones condenando la entrega de estas medallas y pidió al gobierno estadounidense que la rescindiera. El lugar de la masacre está declarado hito histórico nacional.